El politólogo Michael Ruiz afirma que los nicaragüenses pasan por un desempleo bastante grave, ya que no hay plazas disponibles. Y esto se debe por dos factores, que es la crisis sociopolítica y la pandemia del COVID. La mayor parte de la población está en edad para trabajar, tiene la capacidad para trabajar, pero no hay plazas disponibles. Y esto se debe principalmente a dos factores, número uno, la situación política y número dos, la crisis de la pandemia con el COVID-19, ya que Nicaragua está siendo golpeado por estos dos fenómenos. Como hemos visto a nivel internacional, la pandemia ha clausurado negocios, ha reducido los empleos en cuanto a restaurantes, hoteles y sector turístico, incluso inversiones, porque muchas construcciones se pararon. Entonces, y aparte, sumado a esto, en Nicaragua contamos con una inestabilidad política que ha causado que muchas personas que han participado en protestas o en marcha tengan que huir del país o ya no puedan ser contratados porque muchas de las empresas temen contratar personas que estén vinculadas a cualquier tipo de movimiento social. Ruiz afirma que una de las alternativas que le queda a los jóvenes es migrar a otros países. La única salida para mejorar la situación en Nicaragua es un cambio, una transición de gobierno, porque es el gobierno el que va a ejecutar políticas públicas y a desarrollar programas para que los nicaragüenses obtengan empleo. Y aparte, Nicaragua, al ser un país de tercer mundo o el segundo a nivel latinoamericano, entonces esto agrava más la situación, porque quiere decir que Nicaragua depende del sector turístico, de la inversión extranjera, porque el nicaragüense difícilmente puede invertir con gran capital en un buen negocio. Hemos visto también que ha crecido la demanda de negocios ilegales o de negocios así particulares debido a la falta de empleo y esto agrava también la crisis. Hemos visto un flujo masivo de nicaragüenses buscando oportunidades laborales en los países vecinos, como es Guatemala, El Salvador o Costa Rica, incluso Panamá, y algunos que se aventuran más a España o a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, yo creo que esta es una situación dura. Noticias 12, Darlene Tellez.